¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Armos Mobile. Hoy les vengo a explicar cómo configurar el auto attack para que solamente recojan lo que son Zen, Items, Jaguar, etc. Básicamente a ustedes les va a aparecer así el auto helper. Entonces, sabes que tenemos para recoger ítems blancos, verdes, azules, épicos. Para recoger joyas, para recoger lo que son Condor o Fader, que son las plumas, pociones, Zen, acceso a Ticket Material, que son para Blood y Devil Square y otros ítems que serían ya los diamantes y las esencias. Básicamente podemos configurarlos de esta manera. Vamos a quitar esta, esta, esta y podemos quitar lo que es el acceso a Ticket Material, pero esas entraditas para configurar, para crearlas nos dan Zen sin candado. Entonces eso nos sirve para meterlos, al igual que las tarjetas de Zen, básicamente ya lo tenemos configurado para que se mueva el personaje. En ese, como dice, en esa área circundante, tenemos lo que es el current screen, que es en esa zona. El fixe es para quedarse en el mismo lugar y el auto map es para unirse por todo el mapa. Básicamente ustedes lo van a tener configurado de esta forma. Cuando lo abran, le van a dar automatic use, que es para que ustedes revivir automáticamente cuando los maten y caer en el mismo sitio. Bueno, ya aquí está configurado, chicos. Entonces vamos a activarlo. Vean, yo lo voy a activar acá. Vean como él mata. Vean, básicamente él se queda ahí. Mira, él busca. Vean, vamos a ponerlo acá. Tenemos ciento mil cincuenta y siete diamantes, y dos mil veintitrés. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vean, ahí está recogiendo lo que son las esencias, las pociones. Y bueno, esa es la configuración para ustedes dejarlo, para que recoja solamente los itens importantes y no recoja partes de este, sino solamente recoja las partes lilas, que son las importantes. Y de verdad que toca dejarlo así en un área donde haya bastante respawn de mods, que ya hay unas zonas donde salen bastantes. Fueron unos mapas muy, muy reestructurados, ya la parte de los spots, del renacimiento de los mods. Y pues nada, chicos, ya ahí tienen la configuración. Vean como él ya autocompa también las pociones. Cualquier cosa que no sepan, me avisan y yo los ayudo. Vean como recoge también pociones. Recoge B. Recoge esto, lo que le estoy comentando hoy. Me da doscientos mil de oro sin candado. Doscientos mil, doscientos mil y doscientos mil. Entonces, básicamente eso es como para que no se llene el inventario de tantos itens grises, verdes y azules, sino que solamente recojan lo importante. Y bueno, chicos, ya saben, aquí es una breve explicación de cómo configurar para que ustedes pongan el auto-attack a funcionar y no les recoja cosas. Vean, ya me recogió uno, un diamante. Mil cincuenta y ocho. Ve que eso ya está recogiendo diamantes, esencias y pociones. Ah, bueno, y el zen, básicamente. Entonces, nada, chicos. Se cuidan, tengan una hermosa tarde. Gracias por siempre ver mis videos, por dejar su buen like, compartir el canal, unirse a la comunidad de Arbus. Y pues, nada, vean cómo recogen. Ahora tengo 61. Y pues nada, chicos, les mando un fuerte abrazo. Se cuidan. Y espero sigan aprendiendo gracias a mis pequeñas guías. Así que hasta la próxima. Bye, bye.